El Chelsea hizo oficial la llegada de Mauricio Pochettino. El argentino Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Chelsea por las próximas dos temporadas y con una más opcional, según anunció este lunes el club inglés de la Premier League. El nuevo técnico Blue, de 51 años, ocupará el lugar de Frank Lampard después de una turbulenta temporada en la que el equipo del oeste de Londres tuvo hasta cuatro entrenadores y quedó afuera de todas las competiciones europeas. El Chelsea, adquirido la pasada temporada por el multimillonario estadounidense Todd Boyley, confía en la experiencia de Pochettino en la Premier tras su paso por el Southampton y el Tottenham Hotspur para sacar partido a una plantilla plagada de estrellas y construida a golpe de talonario. Mauricio es un entrenador de clase mundial con una trayectoria sobresaliente. Estamos deseando tenerlo en el club, declaró este lunes en el comunicado los dueños del Chelsea. Luego de la confirmación de que Mauricio Pochettino será finalmente el nuevo entrenador del Chelsea para la próxima temporada, en Inglaterra se empieza a hablar de los nombres que el propio director técnico habría señalado como sus principales objetivos para su primer mercado de pases y entre ellos se destacan dos grandes estrellas de la selección argentina Emiliano Aldivu Martínez y Lautaro Martínez. ¿Y vos cómo pensás que le irá a Pochettino en el Chelsea? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video te invito desde ya que te suscribas y que veas alguno de estos videitos que te dejo como recomendados. Desde ya muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos en la próxima. Esto fue un nuevo video de Francucho Plus. Gracias por ver el video.